Ahora aquí tenemos esta nota mi querida familia y dice así, aplazan audiencia de Anaya para el 4 de octubre. Resulta que hace un mes Ricardo Anaya tuvo que haberse presentado, que argumentó que no le habían entregado la carpeta de investigación completa y por eso no podía armar bien su defensa. El juez dijo, ok, está bien, te vamos a dar más tiempo para que analices la carpeta al derecho y al revés, pero sí te voy a dejar algo muy claro, porque ese día Ricardo Anaya, aunque no duró toda la audiencia completa, se conectó vía Zoom. ¿Qué fue lo que le dijo el juez? Está bien, la aplazamos para el 4 de octubre para que ya tengas bien trabajada tu defensa. Sin embargo, para el 4 de octubre yo necesito verte aquí en México y no importa si no te quieres presentar de forma personal, pero sí tiene que ser vía Zoom, pero sí tienes que estar en territorio mexicano y aquí lo estamos viendo en pantalla. Y es que el juez aquí les dijo que en aras de garantizar su derecho de una defensa adecuada, programó para el día lunes 4 de octubre a las 9 horas la audiencia de continuidad de Ricardo Anaya. Al reconocer que la fiscalía no le permitió tener acceso a la carpeta de investigación, el juez decidió aplazar la audiencia. Durante una audiencia que se realizó a través de una videoconferencia, Anaya dijo ante el juez desconocer las imputaciones que la realiza la FGR, debido a que le han negado el acceso a la carpeta de investigación. Por ello, el juez aceptó aplazar la misma. Por su parte, el juez hizo la aclaración que las audiencias por videoconferencias deben afectuarse dentro del territorio nacional. Nada de andar jugándole al loco que me encuentro en Texas, que me encuentro en Miami, que me encuentro en Israel y que ya no me puede presentar. Y que si no se presenta para ese día, por lo menos de forma videoconferencia, pero en territorio nacional y no ratificado por un ministerio público, en ese mismo momento se va a declarar a Ricardo Anaya como prófugo de la justicia. Es decir, que ya tiene los días contados, ya hay presión. Y tú dime si esto no es desesperación. El querer publicar cuatro videos para decir su inocencia, pues ¿para qué va con la gente? Que vaya con las autoridades y que sea la misma justicia la que lo juzgue. ¿Para qué tiene que andar ahí publicando sus videos con nosotros? A nosotros que nos tiene que explicar, que le explique la justicia con sus abogados carísimos que ya contrató, que lo ayuden si verdaderamente es inocente. ¿Tú qué crees? ¿Que vaya a venir a territorio nacional? La verdad que no lo creo. Es más fácil que se vaya como prófugo de la justicia. Hoy tenemos a un Luis Videgaray que se encuentra en Israel que podría ser, ¿no? O se va a Israel o se va a España como Enrique Peña Nieto. Eso me queda claro, pero de tonto se regresa a México porque, bueno, no hay forma de que pueda esquivar a la justicia. Es muy claro todo y aquí lo estamos viendo en pantalla. Y es que resulta que este Ricardo Anaya habría salido del país por Tamaulipas. No hay alerta migratoria. Curiosamente, donde Cabeza de Vaca tienen exos, tienen, digamos, un mayor control de la seguridad. Totalmente de acuerdo. Esto fue publicado el 27 de agosto y ustedes recordarán que su video fue publicado el 21 de agosto. Sin embargo, información revela que cuando salió de Tamaulipas en un avión privado, eso fue hace cinco meses antes. O sea, es decir, que cuando Ricardo Anaya publica este video que se va del país, ya llevaba viviendo en Estados Unidos alrededor de cinco meses. O sea, él ya sabía que esto en cualquier momento iba a tronar. Y que, repito, habría salido por Tamaulipas con apoyo de un avión privado de Cabeza de Vaca para mantenerlo en privado. Y aquí lo estamos viendo en pantalla. Amigo, ¿qué opinas de todo esto? Yo creo que, por supuesto que los panistas saben que Anaya es uno de los personajes que más vale que se mantenga prófugo, escondido, abajo de una piedra, en una cueva. Y todo con el fin de que no revele, que no aplique esta misma dinámica que aplicó Lozoya. Que es dar nombres, fechas y cantidades del dinero que se han clavado estos políticos. Entonces, para ellos, obviamente le están poniendo todo en charola de plata. De pronto, si se fue por Tamaulipas es porque Cabeza de Vaca tiene ya mayor control para darle acceso a Estados Unidos. Hay políticos, por supuesto, del PAN que lo están protegiendo porque más vale que guarde silencio o más vale que se retire. Porque seguramente, si lo detienen, va a soltar... Imagínate toda la lista de nombres que sabe Anaya que están involucrados en este tema. No, y que ya lo hizo, ¿eh? En su video del día de hoy, anuncia que, bueno, ciertos pristas lo estuvieron apoyando y en su desesperación, delata a los pristas que lo estuvieron ayudando. Que la verdad, bueno, pues ni modo, es el karma de los pristas. Qué tonto confiaría en Ricardo Anaya si de entrada, no hay que olvidar, se apodera la mala del partido del PAN, lo fractura, es cuando inicia la pelea con Felipe Calderón, con Margarita Zavala. Y, bueno, pues ni modo, en su desesperación se fue contra algunos personajes del PRI que lo habrían ayudado y que eso lo relata en su video del día de hoy donde anuncia, bueno, su serie tipo Netflix, donde estará explicando su inocencia. Yo creo que va a ser una serie, si a usted le gusta ver cosas Walt Disney, si usted está acostumbrado a ver cosas fantasiosas y cosas que tienen que ver con lo iberosímil y cosas del espacio, que salió Blancanieves y a esta. Esta va a ser la serie que le va a dejar el ojo cuadrado de la cantidad de mentiras que se va a atrever a decir con tal de salir bien librado. Y, bueno, aquí tenemos que poner las cajas, ¿no? La de toda la investigación que estábamos haciendo. Oye, ¿también quedas que hacer, no? Sí, también, también. ¿Qué dijo que le dio 70 cajas en tres días? Sí, pues no, pues qué tiene que hacer, ¿no? Es político, fue diputado, pues ya nomás se levanta y se desocupa con tanto dinero que robaron. Pero vamos a escuchar un poco de sus declaraciones. ...la carpeta con la acusación por la que López Obrador me quiere meter 30 años a la cárcel. Estas 76 cajas contienen 135.388 hojas. Son cinco tomos principales y 71 anexos. Por eso son 76 cajas en total. No me la querían dar, aunque era mi derecho. Este 12 veces las tuve que pedir por escrito. Y me la dieron después de tres órdenes judiciales. Y ya entendí por qué no me querían entregar la información. Yo creo que pensaban que no las iba a leer. Y la verdad, yo nunca fui el más simpático de la escuela. Pero siempre fui bien matado. Y sí leí las toneladas de papel que me entregaron sinvergüenzas. Y ahora entiendo muchas cosas. Todo esto que ustedes ven, en su inmensa mayoría, es paja, basura. O sea, querían atiborrarme de hojas. Muy poco de esto se refiere a mí. O sea, querían que me confundiera entre tantas toneladas de papel. Pero en lo que sí se refiere a mí, encontré un montón de pruebas. Pero de mi inocencia. Pruebas de lo corrupto y tramposo que es López Obrador. O sea, en serio no van a creer todo lo que aquí encontré. Voy a presentar una serie de cuatro capítulos. De aquí al día de la audiencia. Un capítulo hoy, otro el miércoles, otro el jueves. Y el último capítulo de la serie antes de la audiencia. Te va a quedar claro que toda la acusación en mi contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador. Bueno, pues aquí acusa al presidente de tener ese pacto. ¿Tú qué opinas? Mira, lo que sí tiene razón en algo es que nunca ha sido el más simpático. Eso sí, totalmente. Y se ve un poco, se ve desmejorado. Se ve desesperado. Ricardo Naya creo que está llegando a recursos muy bajos que tienen que ver con buscar empatía del público, buscar caerle bien a la gente. Y cómo lo hace, él cree que haciendo una serie podría llegarles. Ya hizo una gira que fracasó. Ahora quiere hacer una serie tipo Walt Disney que también va a fracasar seguramente. No haya cómo de verdad caer en la gracia del público. Y no lo está logrando, esa es la realidad. ¡Gracias!